¿Escucharon todo el disco? Ya sé que es bueno, ¿sí? Sí, Reflejo. Solo porque señaló aquí. Esta doble se llama Reflejo, del disco Ángel Caído. Espero que todos hayan comprado ya. Claro que sí, como todo, muchas gracias. ¿Tú? Yo sé que para ti soy solo un reflejón. Y para mí fue una eternidad. Es que yo sigo aquí y no me quiero ir. Porque no puedes verme. Aquí me quedaré. Para que no me olvides. Déjame aquí. No hay que serme. Yo te cuidaré. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Si tú me dejaste. No es solo un recuerdo. Y si me olvidas, desaparecer. ¿Qué más puedo pedir? Perderte para mí. Pues es pedirlo todo. Aquí me quedaré. Aquí me quedaré. Aquí me quedaré. Para que no me olvides. Déjame aquí. No hay que temer. Yo te cuidaré. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lloraré en silencio. Para que no me escuches aún más. No lo que tú quieras. No hay que nos dance aquí. No lo que tú quieras. No detrás de las voces. No enkeep. No hay que que nos按 tua ecr walkedía. No hay queute. No hay que tener que ir. Pueden cantar un poquito Si Espera Estamos todos los amigos Yo vengo hasta crudo Yo vengo hasta crudo Si Déjame aquí No hay que temer Yo te cuidaré Lo que tú quieras Yo daré En silencio Para que no me escuches Yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré